Aquí tenemos el lomo de cerdo. Voy a quitar esta grasa de aquí del lado y luego vamos a proceder. Darle unos martillazos a este lomo. Mira, este es el primer truco de mi cuñado, quien dice que así queda súper tierno hasta que se vuelve bien finito. Añadimos la harina de trigo aquí. Vamos a ponerle un poco de sal. Un poquito más. Pásalo por aquí, mira, en la harina de trigo. Y ahora vamos con el huevo. Huevo batido, poquita pimienta, sal y un chorrito de leche, ¿va? Ahora vamos con el lomo y, oh, volteado. Vamos a empanizar con panko. En la harina panko. Y también voy a pasar un poco por copos de maíz. Aplasta bien aquí y ven aquí. Entonces venimos a aplastar aquí. Siempre hay que presionar bien para formar la capa, ¿vale? Volteamos. Si quieres, puedes añadir un poco de pimentón. Vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Vamos a precalentar la air fryer. Diez minutitos. Dale la vuelta a la mitad del tiempo, ¿está bien? Si no tienes air fryer, también puedes hacerlo en el horno o freírlo. Aquí tengo mayonesa, un poquito de leche, un vasito de yogur, todo aquí adentro, ¿eh? Chile de árbol perellil bien cargado. Bien. Mira qué padre, qué práctico. Mostaza, pimentón y un poquito de limón. Oye, ven aquí, agítalo bien, qué maravilla. Una mielita. Aquí, entonces, vamos a poner medio repollo. También vamos a añadir pimiento amarillo. Puede ser el rojo, puede ser el verde. Zanahoria. Mucho más cilantro. Cebolla morada. Todo aquí, ¿vale? Directo aquí. Un poquito de sal. Y ahora mira esto. ¡Ah! ¡Oh! Dios mío, esto está genial. Cuando empieces a revolver, añade un chorrito de aceite de oliva. Un poquito más de chile de árbol. Vamos a mezclar. Y esta ensaladota que están viendo aquí. ¡Ah! Para barbacoa. Ah, es perfecta para los almuerzos. Para hot dogs, le pones este coleslaw. Se llama coleslaw. Esto aquí. ¡Ah! Y aquí tengo uno frito en aceite de oliva. Este es el cocinado en la freidora de aire. Ah, este lomo de cerdo empanizado así. Se llama schnitzel, allá en Alemania. En la freidora de aire, 10 minutos. ¿Ves cómo queda frito? Queda crujiente, ¿verdad? ¡Mmm! Saludable. ¡Mmm! ¡Vaya! Gente, súper crujiente. Suavecito rinde mucho. La miel le da un toque único. La crocantez. Con limón, mostaza ácida y miel. Un besote. ¡Mmm! ¡Mmm!